En declaraciones del gobernador de la provincia, economista Erick López, se conoció que se están adelantando gestiones para ubicar un contingente de salvavidas en las playas, a fin que puedan evitarse accidentes. Los tres GAC siempre han puesto el contingente necesario para que no haya ninguna, es que sean pérdidas humanas, que siempre es lo que podemos estar adelantando. La última vez fueron rescatadas dos personas en el último feriado, no en el de Navidad, sino en el anterior que tuvimos, fueron rescatadas dos personas, si no me equivoco, sí, pues en noviembre, fueron rescatadas dos personas del sector de Montañita, si no me equivoco, sí, en donde se pudo salvar la vida de estas personas, estaban ya en bastante mal estado en el momento en que fueron rescatadas, pero no tuvimos una pérdida humana, pero eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Manifestó también que la policía recorrerá las playas en la noche para evitar que personas ingieran licor y así evitar accidentes. Cerca de 600 elementos que vamos a tener presentes en la provincia de Santa Elena, estamos esperando también el respaldo, como lo hemos tenido antes del GIG, del BOE, de diferentes instituciones de la Policía Nacional, que nos puedan ayudar con el trabajo que se hace en playas, que sí nos han ayudado antes y esperamos la ayuda. En este caso, hablé con él, estuve conversando con el viceministro del Interior, el doctor Diego Fuentes, sobre el tema, explicándole que estamos con este evento bastante fuerte, que es nuestro mayor feriado del año, el más fuerte que podemos tener, que es el fin del año siempre, y él se comprometió en ayudarnos a hablar con el comandante zonal para que nos dé el contingente necesario para que el personal esté activo todo el feriado. Confirmó que los operativos de control se mantienen y las autoridades están obligadas a prestar sus contingentes. Nosotros durante todo este feriado, la intendente y los comisarios van a estar trabajando, o sea, no hay descanso. Fue la orden del doctor Fuentes, desde el Ministerio del Interior, que todos los comisarios y todos los intendentes estén activos haciendo los operativos necesarios, o sea, y es un trabajo bastante tecnificado porque nosotros no es que hacemos el operativo y queda ahí. Los intendentes, la intendente y los comisarios tienen que elevar al portal, al sistema, inmediatamente el operativo que hacen. Eso es seguido desde... Se hace un seguimiento desde el Ministerio del Interior. O sea, no podemos decir que sí, hice un operativo y que va ahí. Ya cumplí, ya. Ya cumplí, no. Este es un trabajo... Está siendo monitoreado. Totalmente. Todo el tiempo, nuestros comisarios y nuestro intendente está siendo monitoreada, está haciéndose un seguimiento directamente por el mismo ministro que necesita la información para ver cómo llevamos adelante los operativos. El gobernador anunció que el presidente Correa realizará el próximo sábado el enlace ciudadano en nuestra provincia. Sí, estamos preparando todo para recibirlo. Aparte de eso, no solamente viene a descansar, sino que, como es su costumbre, viene a trabajar, o sea, no es que se queda descansando. Él va a hacer el enlace ciudadano 457 en la cancha del barrio Puerto Nuevo, en La Libertad. Lo vamos a llevar adelante el día sábado 2 de enero, a partir de las 10 de la mañana. Él estará presente con nosotros en este nuevo enlace ciudadano, el primero del 2016. Lo hace en Santa Elena. La península está preparada para recibir a los visitantes durante el feriado de fin de año. Un abrazo fraterno, que tengamos un feliz 2016, que sigamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con mucha esperanza más que nada, porque la esperanza es lo que nos lleva día a día a levantarnos, a seguir trabajando y decir que el mañana va a ser mejor. Va a ser mejor no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para tener una mejor provincia. Y que este 2016 lo trabajemos mucho más fuerte, que se cumplan todas las metas que nos hemos trazado y esperar que al final del 2016 estar de nuevo aquí sentados conversando nuevamente y estar dándole un abrazo fraterno a sí mismo, a todos nuestros hermanos santalenenses para el 2017 también ser un muy buen año.